Cuidado con el acelerador, exceder los límites de velocidad se convirtió en la infracción más cometida por los colombianos. Durante el inicio del año, más de 45 conductores fueron sorprendidos infringiendo esta norma en Bogotá. Hoy se reportaron más de 100 accidentes en el país, la mayoría por ir más rápido de lo permitido. La soledad en las calles y avenidas bogotanas durante el primero de enero tuvo esta particularidad. La mayoría de los conductores pisaron el acelerador más de la cuenta. De pronto por lo mismo que está como despejado. ¿Pueden andar más rápido? Sí, pues un poquito, pero pues tampoco tanto. A pesar que Bogotá amaneció inundada de puestos de control de velocidad, los ciudadanos infringieron la norma en vías donde no está permitido correr. Cuando hay más flujo de vehículos, es más fácil controlar la velocidad. A veces uno anda con la vía así desocupada y pues no se deja. Cuando uno se da cuenta, el velocímetro está más arriba. Muestra de ello es que durante este inicio de año se han registrado más de seis accidentes de tránsito solo en la capital del país, que involucran a un acelerado conductor. Por esta causa de exceso de velocidad, se presentaron 578 accidentes de tránsito siniestros viales, 289 personas perdieron la vida y 740 resultaron lesionadas por el exceso de velocidad. Sin embargo, recuerde que un accidente de tránsito en el que el conductor va a más de 60 kilómetros por hora puede causarle la muerte de inmediato. Cuando un peatón es impactado a los 30 kilómetros por hora y menos, su probabilidad de supervivencia es del 90%, apenas lesionado. Y cuando pasamos los 60 kilómetros por hora, la probabilidad de supervivencia es casi del 0%. Para las autoridades, el balance sobre accidentalidad en todas las carreteras del país es positivo, ya que hubo una reducción del 63% de muertos en accidentes con respecto al año pasado. Preste atención porque a partir de hoy aplica un incremento en las multas de tránsito. En cuanto cambiaron las tarifas, veamos. Omitir una señal de pare, pasarse el semáforo en rojo, conducir un vehículo sin luces o sin portar el SOAT pasó de 781.230 pesos a 828.116. Quienes exceden la velocidad, se estacionan en sitios prohibidos, presenten una licencia de conducción adulterada o infringen el pico y placa, a partir de hoy deberán pagar 414.052 pesos. El año pasado la multa era de 390.615 pesos. Ahora veamos qué pasa con quienes no respeten las señales de tránsito o transporten personas o cosas que disminuyan su visibilidad. La multa este año es de 110.414 pesos. Y la sanción para quienes manejen sin licencia de conducción o con este documento vencido pasó de 208.328 pesos a 220.828 pesos.